Bueno, si tenéis dudas, tendremos una ronda final de la feria para preguntar. Ahora es el momento. ...de patios, de los pilotajes de patios y del pilotaje de aprendizaje de servicio y de otros, que ahora queréis preguntar, es el momento. Hay una pregunta relacionada con eso en el chat. Y si no, podríamos pasar mientras pensáis a las personas de Aspace, cuál es el camino. Creo que se han quedado algunas para contestar alguna pregunta. Entonces, vamos a... Creo que la pregunta es exactamente los patios. La pregunta era cómo se organizaban los patios inclusivos. Sí, quería saber si los grupos eran mixtos, cómo se ha hecho la organización entre los dos colegios. Pues la participación la hemos hecho con grupos de los tres colegios. Grupos por aulas del Colegio de Educación Especial y Camino, aulas de Ciudad de los Niños y Piedra de Arte. Y lo que hemos hecho es programar sesiones dos días a la semana, como es el caso de este curso. Y los patios se hacen en el momento del recreo, cuando está programado el recreo en el mismo horario. Una vez en el patio de un cole y otro día en el patio del otro cole. Y los grupos son las aulas que participan. Hemos siempre hecho grupos de un aula del Colegio de Educación Especial con un aula de un CI, el que tocará ese día. Estamos hablando también de un grupo de alumnos, en el caso de Piedra de Arte, son de tercero, ahora cuarto. No sé si han participado desde segundo, tercero y cuarto. Y en este caso tercero. Y luego en el CEI de Ciudad de Piedra, perdón, lo he dicho al revés. En Piedra de Arte son niños de tercero, dos grupos de 25 alumnos. Y en el de Ciudad de los Niños son dos grupos, creo que va a sumarse un grupo más, de infantil. De la etapa de infantil. Y nosotros somos de la etapa de infantil también. Entonces, no sé si queda claro así. No sé si a lo mejor se refieren a cómo se organizaba el momento del recreo. Porque los grupos son heterógenos, como hemos dicho. Un grupo de un cole, otro grupo de otro. Y un día se hace en el patio de un cole y otro día en el patio de otro cole. ¿Y cómo se organizaba? Pues nosotros al principio, que era cuando teníamos un poco más de miedo de cómo iba a ser ese momento y cómo iban a responder los chicos y cómo lo íbamos a organizar, siempre organizábamos un momento de juego reglado, de juego dirigido. Las primeras sesiones fueron más temas de presentación, de conocernos, porque las formas de comunicación de unos alumnos y de otros eran diferentes. Entonces, había dudas de por qué utilizaban, pues como habíamos visto antes, utilizar una tablet, utilizar otro cualquier sistema aumentativo, alternativo de comunicación. Y luego un momento de juego más espontáneo, que ellos elegían. Muy bien, pues muchas gracias. María Anderka, tú la ves a Edu, y como al principio hemos tenido algún problema con la conexión, Edu, si nos puede acordar vuestro proyecto de aprendizaje de servicio, si nos puede acordar con qué colegio lo llevabais a cabo, ¿Cómo lo hacíais? Pues... Los colegios que estamos ahora, pues... Creo que he dicho eso. Es que no se lo oye bien. Sí, que con qué colegios habéis particularizado. Ah, pues hemos estado, antes de estar yo en el Centro Educativo, estuvieron con el Caja de Ahorros, con el Lazarillo, el San Blas, el Alfonso X, ahora estamos con el San Isla de Cosca, el Filiberto Villalobos. Y una guardería en Númecello. No sé si querían decir el pilotaje, el pilotaje no me sonso nada. Os oímos por ahí de fondo, pero no se escuchaba bien. Nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más por parte de los asistentes. Esas eran las que hemos recogido en el chat, pero si no hay ninguna pregunta más, yo creo que damos paso a los presentadores, ¿no? A las presentadoras. Sí, va a estar un momento, que vamos a ir al final del chat. Nada, bueno, a los gestos técnicos. El Instituto Cap Norfeu, que se acaban de conectar, nos dicen hola. Sí, fui a los míos niños. Vale, pues bueno, de momento no hay más preguntas. Si os parece, entonces seguimos con el programa previsto. Sí. Y no hemos puesto el presentador. Ah, bueno, ya está.